Y bueno, sí coordinamos con la municipalidad de desarticular un principio de usurpación de lotes en la zona del Presidente Perón, en la zona oeste de la jurisdicción. Bien. ¿Cuáles eran las delimitaciones de ese sector? Y comprendía más o menos las arterias Lombardo y Lavalle, más o menos. Bien. ¿Por esa zona? Por esa zona, sí. Bueno, ¿con qué se encontraron cuando llegaron a Lombardo? Bueno, por suerte fue un desalojo bastante tranquilo. No hubo presencia de personas que hayan sido los que estaban delimitando los lotes. Pero sí, aproximadamente entre 7 y 9 lotes ya estaban delimitados ya con los nombres de algunas familias que indicaban claramente quiénes eran los que estaban realizando estas maniobras ilegales. No es porque ya he sabido de que ese tipo de comportamiento no corresponde. Y durante todo este 2022 hemos estado trabajando arduamente en forma conjunta con la municipalidad para que este tipo de acciones de parte de los ciudadanos que muchas veces se inscriben, se entiende de que por ahí no son acreedores del lote, pero esa no es la forma. Así que hemos desarrollado hoy en forma eficaz este desalojo. Bueno, había lotes delimitados y nos decía también que había hasta plateas ya de material, digamos, para construir casas de material. Sí, había delimitaciones, algunos postes, redes que habitualmente utilizan como para delimitar, pero sí, llamativamente hoy nos encontramos con unas bases de una construcción que ya prometía avanzar muy bien en una vivienda. Exactamente. Bien. Bueno, usted decía que esta seccional ha trabajado en varias oportunidades en desalojos, digamos, es una situación recurrente, lamentablemente, esta situación de usurpación y tomar lotes que no están designados por el municipio. Sí, claramente, sí, durante este año, no quiero exagerar, pero fácil, más de 20, 25 desalojos hemos realizado. Por suerte, bueno, siempre han sido con bastante calma, algunas situaciones se nos han complicado un poquito, pero bueno, siempre realizando un trabajo de prevención y trabajo en conjunto y de la mano del Poder Judicial, con anticipación y avisos y demás, se ha logrado desactivar varios intentos de usurpaciones. Gracias. 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 Gracias.